Gracias por continuar con nosotros y en la bella población de Barichara se está llevando a cabo un festival muy importante. Les hablo de Festiver, un evento mejor que nos va a mostrar algunos documentales y películas que tienen que ver con la ecología y los cuidados que debemos tener con nuestro planeta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y llega a la capital de la república y después a varias ciudades del territorio colombiano la versión número 15 del Festival de Cine Francés. Una oportunidad para que todos podamos conocer las últimas producciones cinematográficas del país galo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Los clásicos que no podemos dejar de lado, haremos una retrospectiva de Maurice Pialat y como tenemos también a la mujer como protagonista, vamos a tener la película de Camille Claudel. Adicional a esto, la animación siempre para nosotros estos últimos años ha tenido un espacio importante. Entonces, daremos una fiesta de animación con largometrajes recientes y cortometrajes que conmemoran los 15 años de la fiesta de la animación. ¡Suscríbete al canal! Tenemos una muy, muy especial invitada que se llama Anne. Anne está como protagonista de La Ruta de Estambul. Es una película que se va a estrenar en Colombia pronto, pero nosotros la tenemos como película inédita durante el festival. Vamos a tener algunas proyecciones que no pueden perderse. Esta persona ha estado trabajando con Costa Gavras, entre otros grandes directores del cine francés. Vamos a tener una carta blanche. La carta blanche a Sandro Romero y a Franco Loli. Les hemos dado esta carta blanche para que ellos, con la programación que tenemos, escogen sus películas preferidas y pues con ellos tendremos encuentros académicos. Y los invito para que hagamos un repaso para conocer cómo se comportó la taquilla en el país con nuestro top 5. No, 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 no. You guys aren't cops. The Bastille Day protest gets underway this morning. Francesca, body渋 até a city right now. You got a job to do. You really should think about anger management. Breyer. You're reckless and irresponsible. You can't just run and start firing. If you do this, you are on your own. Breyer! What can we do? There's only two of us. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!